¡Canto! 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 Quien quiere cosas nuevas este día, así que caiga, aquí hermano Ramón, suéltame el pandeo. Aquí reina, aquí reina. Dice el Señor que lo que pediste es más grande de lo que tú te imaginas tú. Porque lo que pediste es con corazón de pascón. ¡Canto! 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 Levanten la mano porque el ritmo de los cielos se está moviendo ahora. ¡Cantando! ...más. ¿Qué interliendo que no se pueda patar? ¿Qué interliendo que no puedes? ¡Cantando! yo quito esta mano para los corazones para sostenerlo para los corazones yo doy a Dios 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 yo doy a Dios